El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, confirmó que están preparando el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2019. Ya estamos trabajando, estamos desarrollando el cumplimiento del presupuesto en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es que los gastos de consumo, dígase remuneraciones y bienes y servicios no deben ser más que el crecimiento de la economía. No detalló a cuánto ascenderá ese plan de gastos. Es difícil todavía, estamos todavía en los últimos cálculos con las distintas carteras de Estado, viendo un poco las prioridades que tiene cada una, las solicitudes que nos han hecho, pero sin duda alguna este va a ser un presupuesto que tiene la necesidad de ser financiado y con mayoría calificada. Por otra parte, habló sobre los programas financiados a través de Fomilenio. No creo que haya un impacto económico de por medio en el tema de cooperación con Estados Unidos, pues ese es un tema muy de ellos, ¿verdad? Y sobre esa base, pues nosotros también vamos a estar atentos. Yo creo que no deberíamos tener un problema de cooperación. El titular de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa para abordar reformas a la Ley de la Carrera Docente y compensaciones por retiro voluntario. Quizás el clamor más grande que tienen los maestros es el hecho que no tienen un trato igualitario, puesto que la Ley de la Carrera Docente no existe un mecanismo de retiro voluntario. Las plazas y sus correspondientes asignaciones presupuestarias serán congeladas durante el 2019, pero se autoriza que el MINED pueda nombrar con cargo sus propias asignaciones presupuestarias los docentes interinos. También brindó detalles sobre un contrato de préstamo por 30 millones de dólares para el fortalecimiento de la Administración Tributaria. Este proyecto de 30 millones requiere, digamos, de mayoría calificada. Estamos en la segunda vuelta. Yo le he pedido reiteradas veces a los diputados y diputadas de la Asamblea que nos apoyen porque es recaudación sin mayores tributos. Es decir, mejorar la eficiencia en la recaudación, disminuir la evasión y la ilusión fiscal. Este préstamo fue aprobado en abril. Ahora se necesitan 56 votos para su ratificación. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Sara Méndez. Gracias por ver el video.